La prensa británica se muestra dividida ante las acusaciones de racismo de los duques de Sussex. El debate sobre el papel de los medios se ha intensificado tras la entrevista concedida por Enrique y Megal Markel a Ofra Winfrey en Estados Unidos cuando afirmaron que emigraron del Reino Unido en parte para escapar de los ataques periodísticos difamatorios y racistas. La pareja también reveló que un miembro de la familia real planteó al príncipe su preocupación por el tono de piel que iba a tener su hijo Archie antes de que naciera y la ex-actriz confesó que se sintió tan maltratada que pensó en suicidarse. Las directoras de tres importantes periódicos británicos, The Guardian, Financial Times y Half Post UK, se han distanciado en sendos mensajes de un comunicado emitido el lunes por la Sociedad de Editores, que consideraba inaceptable la acusación de Markel de que había recibido un tratamiento hostil. El director de la sociedad, Ian Murray, sostuvo por su parte que la prensa del Reino Unido tiene un orgullo historial de denuncia del racismo y también de liderar campañas para apoyar la concienciación sobre la salud mental. Sin embargo, 168 periodistas de minorías étnicas rechazan y deploran el mismo comunicado en una carta abierta difundida este martes, donde aseguran que las experiencias de la duquesa, que es mestiza, reflejan la deprimente realidad de cómo las personas de minorías étnicas son representadas diariamente en la prensa del Reino Unido.